En un cañón de la tierra Hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos No más las mujeres me dan Ellos murieron a tiro En la zona de los 20 En la zona de los 20 Por culpa de las mujeres Y una y otra tendrían Poco a poco se acabaron Aquella pobina fría Las mujeres muy hermosas Llegaron con el matrimonio Pero ahora andan de luchadas Con el fin de este primordio Que por estos marítanes Atuvo puesto el primordio No más las mujeres me dan Que el odio las va matando En su rostro siempre lleva La huella que le da el llanón De sus maridos Que fue rato Y yo no estoy enamorando Ya ni la vida florece El campo es lavando la voz Y la hierba malacarece Se ha vuelto todo el ganado Y el río se desaparece También ya se está secando Y yo no estoy enamorando Para las mujeres que dan Me lo dio las va matando En su rostro siempre lleva La huella que le da el llanón De sus maridos Que acuerdan Que yo lo estoy lleno Por favor Las mujeres muy hermosas llegaban al mar y corrió Pero ahora andan en lugar a quien se siente y corrió Que por eso también reales como suelo en memoria